El subsecretario de Salud, el doctor Marcelo Montoya, habló sobre el COVID y el dengue, dos de las enfermedades que hoy acosan a los tucumanos. La última sala de situación arrojó un aumento de casos en la provincia, más de 300 casos tuvimos la semana pasada. Estamos vigilando constantemente eso, la provincia de Tucumán sigue testeando los casos de COVID, sigue haciendo paneos respiratorios, llamamos para registrar la vigilancia de los virus respiratorios que vienen descendiendo en sí los virus respiratorios que causan bronquiolitis en los niños y los casos de enfermedad tipo influenza, que es el sindrome gripal, vienen descendiendo. Bueno, pero nos llamó la atención eso, nos estamos ocupando de la situación. Recordemos que la dirección de epidemiología nos está informando constantemente para que podamos accionar al respecto y que se testee como se debe testear y se haga el tratamiento oportuno para evitar complicaciones en estos pacientes, que en general son pacientes ambulatorios que no requieren internación. ¿Cómo vienen las vacunas con el dengue? Bueno, lo había anunciado el ministro que hemos pasado las 60.000 dosis de vacuna, siguen habilitados los lugares de lunes a viernes y mañana vamos a estar vacunando en el vacunatorio de la familia, en la avenida Mate de Luna y en el hospital Aguilar en horario matutino. Gracias. 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 Gracias.